qué está pasando qué está pasando qué está pasando qué está pasando la golpearon muchachas la golpearon la golpearon doña viola también a mí sí me golpearon y me patearon claro que sí son unos abusivos y ustedes están sintiendo son mujeres por estúpidos porque nada tienen que ganar con esto solo perder el pueblo los está viendo y los está recibiendo vamos aquí que no nos dejan el tren a ver también decinos unas palabras aquí seguimos nos dejan entrar el super aquí vamos vamos a estar aquí así es aquí estamos en el super la unión de la lotería gritando libertad por los presos políticos y justicia para los asesinados libertad 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 calmate ahí se llevan a chub se llevan a chub allá se llevan a chub no me quiten mi teléfono es mi teléfono oído ya me lo quebraron no me quiten no me quitan libertad libertad a los presos para luchar libertad 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 a los presos por luchar. Libertad a los presos por luchar. Libertad a los presos por luchar. Justicia para los asesinados. Libertad para las presas políticas. Libertad. Justicia para los asesinados. Libertad para las presas políticas. Justicia para los asesinados. Justicia. 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 Libertad para los presos políticos. Libertad. Justicia para los asesinados. Estamos en la lotería en frente del Instituto Nicaragüense de Energía. En la zona de la lotería. ¡Váñense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aplausos. ¡Cállate! ¡Buenos! ¡Fuélgame! ¡Fuélgame! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Aquí estamos! Gritando libertad por los presos políticos, justicia, por los asesinados y demandamos a ver dónde está Jesús. ¿Dónde están Jesús Tefel y Olama? Por favor, ayúdennos a identificar dónde está Jesús y Olama. ¡Grábala! ¡Puta! Me quebraron mis otros mantidos. Fueron impedidos de entrar, siquiera a un súper, y nos han forzado a golpes, a golpes a entrar a un vehículo. Pero gritamos libertad y gritamos justicia. Los instamos a salir de sus casas, a gritar justicia. ¡Ni mil batallones más! ¡No nos van a callar! ¡Entienda, Ortega! ¡Ni mil batallones nos van a detener! Estamos luchando por la libertad de todo el pueblo de Nicaragua. ¡Y lo lograremos! Que se van, se van, se van y se van a ir porque no aguantamos un gobierno criminal, porque viene el 30 de mayo y hay madres que tienen justicia. Y no vamos a tener ni paz, ni libertad, ni justicia hasta que se vayan. Nunca más impunidad en este país. Nunca más impunidad. ¡Las madres no se rindan, exigen justicia! ¡Las madres no nos rendimos, exigen justicia! Voy a cortar este live ahorita, diciéndoles aquí seguimos y no nos rendimos hasta que haya justicia en Nicaragua. Por esas madres del 30 de mayo, por todas las madres, por los presos políticos, por los hostigados, por los golpeados, por los asesinados. ¡Justicia!